Experimento STEAM Week, María José García Castañeda Buenos días a todos, estudiantes, padres y profesores. Esta semana de la ciencia en nuestro colegio El Faro les estaremos mostrando diferentes presentaciones sobre temas muy interesantes. Cascada de humo, Experimento Científico STEAM Week Materiales Utilizados Botella de plástico vacía, hoja de papel reutilizada, fósforos o encendedor Procedimiento Se perfora la botella en la parte superior e inferior Cuando esto ya esté hecho se introduce el papel en forma cilíndrica de manera que quede espacio dentro de este Luego se introduce en la perforación superior y simplemente se procede a encender el papel Explicación Científica Este experimento sigue los principios de la densidad El humo es más denso que el aire por lo que se precipita debajo de la botella El humo baja en vez de subir Esto se debe a que el aire caliente es menos denso que el aire frío Pero dentro de la botella no hay aire caliente Por lo que no se crean corrientes de convección Como el humo es más denso que el aire atmosférico, este cae hasta el fondo Gracias 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 Gracias